bueno hola amigos muy buenos días un nuevo día un nuevo nuevo día un nuevo trabajo no se podría decir un nuevo trabajo porque es el mismo lo que andamos haciendo pero aquí yo quería mostrarles algo yo creo que yo ya he hecho este vídeo y espero a veces ahora explico un poquito mejor bueno yo podría decir como que si fuera el doctor de reparaciones de puertas o arreglar las puertas porque como verán aquí tengo todas las herramientas que se necesitan bueno para lo que yo voy a lo que yo voy a hacer necesito esto para empezar necesito una una raura que viene siendo este una raura necesito una broca que viene siendo esta broca que está aquí ya ni sé de qué medida es ok no voy a ocupar metro porque tengo un este como se dice un un temple se podría decir ocupó esto para marcar y hacerla que es de una vez que quede bien ok este es para esta pieza yo le digo pestillo entonces es para esto y este es el temple que se usa para para sacar en el hueco de aquí para poner una chapa de la puerta ok en esta ocasión voy a estar ocupando este taladro este taladro ya no usamos cuando yo empecé al principio empecé a hacer estos trabajos cuando yo llegué a eeuu yo siempre usaba un taladro con cordón como forma va el tiempo pues va mejorando y va va uno mejorando entonces pues ahora ya no se ocupa yo igual me acuerdo más bien tengo uno ahí donde es de de cordón una raura de cordón ahora ya no uso rauda raura de cordón ya uso una de batería que es más este fácil de maniobrar más fácil de traerlo porque pues no tienes que estar buscando luz ni nada de eso donde conectarte bueno y estaré ocupando esta escuadrita que es una escuadra mini me bueno lo que yo hago aquí siempre es trato de buscar el centro del metal ahorita les voy a mostrar más cerca para que ustedes vean el centro el centro de ahí yo me abasto para sacar este que quede exacto exacto perfecto porque hay veces yo también no 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 me sé explicar bien hay veces cuando tú pides tu puerta o tú compras tu puerta siempre este lo compran con él con el hoyo hecho entonces cuando tú compras eso hay veces no queda o no es igual no me eché donde va el el pestillo entonces tienes que levantarlo bajarlo es depende entonces mi recomendación es siempre cuando compran una puerta cómbranla así así como está este para que tú hagas lo de la bisagra lo mueves hacia arriba hacia abajo es depende entonces ya tú lo acomodas a tu manera ya tú haces lo que es el hoyo para tu chapa a como debe de ser porque si tú compras ya con el hoyo hecho puede ser que varé un poco queda más arriba más abajo entonces siempre es mejor comprarlo así lisa y tú lo instalas ok vamos a empezar ok aquí donde yo les decía miren esta cosa esta cosa tú tienes que sacar el centro exacto tiene que ser el centro por ejemplo este de aquí tú vas a marcar el mero centro de aquí miren centro ya que está marcado el tu centro vas a marcar en la puerta con la escuadra ok lo que yo les decía miren a ver si se logra ver ahí a ver si se logra ver ok lo que se hace aquí es tú pones aquí marcas y agarramos la escuadra a ver si se logra ver ahí se marca de esta forma así no es muy bueno marcarlo completo porque si tú marcas tienes que aquí se ve ver ya lo marqué pero bueno es un es un ejemplo que aquí si lo vamos a marcar así y después vamos a meter lo que es este en este hay dos medidas pero en la medida que tengo es la que la que es puedes hacerlo más para acá entonces este vamos a hacerlo de esta manera mire ok mire yo le marque entonces ahí ahorita van a ver ustedes miren aquí queda aquí tiene una una línea esta línea tiene que me echar con la línea de ahí adentro tiene que quedar así no sé si es vertical tiene que quedar y ve entonces ahí ya está el mero centro ok aquí vamos a proceder a hacer lo que es primero este y ya después de la de al lado aquí nada más voy como marcar ok bueno para esto nada más vamos a marcar aquí vamos a marcarlo nada más mire con esta broca que yo tengo aquí vamos a marcarlo mire de esta manera ahí ya cuando está marcado ya quedó al mero centro que vamos a usar el otro que viene siendo este este vamos a hacerlo de este lado bueno si se puede aquí vamos a tratar de que salga la pura punta del otro lado ok para que así así vamos a procurar de ver o ya salió la punta mire vamos a dejarlo así y vean ya cuando sale la punta así que se vea ahí ya lo vamos a dejar sacamos quitamos esta pieza que está aquí lo vamos a quitar y hacemos con el taladro de este lado de aquí para allá ok ok ahí quitamos esta quitamos y la hacemos de este lado mire y ya salió mire ahí está ya salió la pieza ya quedó el buraquito dicen los brasileños ahora de aquí vamos a meter lo que es otra vez de vuelta el pequeño aquí mire hay que hacerle presión a veces cuando las brocas no son nuevas hay que hacerle presión ok miren ahí ya está listo ok ahora lo que yo hago el pestillo que yo tengo este hay que ponerlo aquí para dejarlo este de una vez que esté bien cuando ya ellos pongan su chapa o eso les quede perfecto mire aquí marcamos bueno ahorita lo voy a acercar un poco más de cerca para que ustedes vean lo que es el grueso de ese tiene que quedar flat con la con la con la puerta mire no sé si se logra ver ahí miren cómo está ok eso no se tiene que ver porque al cerrar esto digamos aquí pega mire pega entonces tiene que quedar flat ok para eso se tiene que hacer una como cajita para que entre bien esta parte ok bueno ya que está marcado lo que vamos a hacer es con la raura vamos a hacer esto la caja 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 Ya que está ahí Vamos a rectificar Que esto entre bien Y no haya problema Para estar 100% seguro Bueno Ya lo puse Así es como tiene que quedar Esto queda Parejito Y cuando tú cierras aquí tu puerta No quiero cerrarlo porque si no se va a cerrar Y tengo que meterle un desarmador Para abrirlo Pero ahí Queda a la mera mitad Ok Ahora pues como estamos trabajando Para la unión dice el tío Ahora lo que voy a hacer es Salirme allá afuera A respirar A caminar O a echarme un cigarrito Si o no A huevo Ahí está Mire ahí está Ok De esto me faltan Me falta hacer más Hay como ¿Cuántos hay? Como cuatro Ok Me falta hacer otros O sea que no es que me voy a hacer Güey Ni nada de eso Me toca hacer Tres más Vamos a revisar Vamos a revisar Bueno mire Dijo el tío que eran como tres Pero mire aquí está uno Que no tiene Mire esto es lo que pasa Por eso es que les digo Cuando ustedes compran O cuando compran Sus puertas Aquí Fíjense Aquí tiene Está mal Aquí tenía el original Ahora Como compraron la puerta Yo creo que ya la habían cambiado Entonces como cambiaron la puerta El hoyo lo Tenía más abajo Por eso es que bajaron Por eso nunca Compren las puertas Que ya tengan Que tengan hechos los hoyos Ustedes lo pueden hacer Así no haces esto Este problema que está aquí Ven Entonces este es uno Miren Este es uno Dos Con este Con este que está aquí Son tres Cuatro con este Ok Así es que bueno Tengo trabajo Así es que no me voy a hacer güey Ni me voy a dormir Así es que Aquí voy a seguir Así es que aquí Continuamos Hoy algo que les iba Que decir también es Por ejemplo Cuando son varios Así No me gusta Hacer uno Pasar otro Así Entonces me gusta Por ejemplo Hacer todos 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 Ya al final Nomás agarro Y hago el espacio De aquí O sea Aquí ya marqué este Marqué aquel que está allá Marqué el otro baño Ya marqué este Entonces lo que hago Es que voy Marco Lo hago Después al último Al final Ustedes van a ver Que yo lo voy Nada más hacer Pero ya van a estar Hechos todos los hoyos Nada más hacerlo Con la raura Así es que Ahí continuamos De esta manera Es la que yo les decía Miren Ya voy a hacer esto Lo O sea Hice lo de aquí Miren Ya cuando ya está Ya lo 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 quito Quito este Ya está marcado Como sea Ya está marcado Paso al otro Hago lo mismo Voy haciendo Al final Vengo y hago Los estos Para no estar Quita y pone Quita y pone Ok Así es que Así es como Lo hago Bueno Miren A esto yo me refería De que ya están todos Ya entonces agarro Hago esto Hago todo lo demás Por ejemplo Aquí ya Ya hice eso Ya hice todos los cinco Miren Ya está Ya está hecho Si Entonces ahorita Voy a continuar Con lo de Este lado Aquí Ya después de eso Marco Donde va el pestillo Con la raura Lo hago De rápido Ok Así es como Yo trabajo Ok Esto es lo que yo Les decía Miren Ya hice esto Ya hice esto Ok Ya está Ya lo marqué Si ustedes Se da Se alcanza a mirar Ahí está marcado Así hice a todos Entonces ya nomás Vengo con mi raura Miren Lo marco Y vámonos Así es como Yo Yo trabajo Y para dejarlo Más chingón Ahorita les voy a decir Miren Ahorita voy a pasar Con la raura A ver si se logra ver ahí Ahí así Miren 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 Ahí ya quedó Ahora, otra de las cosas Para que te quede más chingón, más perrón Para que no les cueste A los que andan poniendo lo que es la chapa Como ya tengo yo el semplex O sea, ya tengo lo que es el pestillo Aquí, puedo hacer Con el Saladro, con la punta Le hago para que puedan Meter su tornillo Miren Así De esta manera Ya ellos pueden meter su tornillo ahí Ven, así es como yo hago mi trabajo Así es que bueno Espero que les haya gustado este Este video Si les gustó, dejen su poderoso like Dejen su comentario A ver que puedo Más mostrarles de lo que yo hago ¿Qué más? Les mando un fuerte abrazo de oso A la distancia Cuídense Muchos bendiciones Gracias por siempre ver mi contenido Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!